El Gobernador, Praxedes López, nuestra Ministra de Educación y Ministro de Educación de la Nación. A ver. Para dar cumplimiento a los objetivos consagrados en la Ley de Educación Nacional. Firman por el Ministerio de Educación de la Provincia, lo hace la señora Ministro de Educación, Praxedes Itatí López. Por el Ministerio de Educación de la Nación, lo hace el señor Ministro, licenciado Jaime Persic. Por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, el señor Gobernador, doctor Gustavo Adolfo Valdés. Convenio de Cooperación Educativa entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes y el Ministerio de Educación de la Nación, para dar continuidad a la ejecución de la segunda etapa de la aplicación y refacción integral de la Escuela Técnica, construcciones portuarias y vías navegables, como así también la Escuela Técnica Juana Manso y en ed número 2, Bernardino Rivadavia, de nuestra ciudad. Obras en ejecución de las refacciones integral de la Escuela Técnica Juana Manso por un monto de 30.496.965 pesos. Firmam, por el Ministerio de Educación de la Provincia, lo hace la señora Ministro de Educación, licenciada Praxe de Citatí López. Por el Ministerio de Educación de la Nación, hace lo propio el señor Ministro, licenciado Jaime Persic. Y por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, el señor Gobernador, doctor Gustavo Adolfo Valdés. Para la refacción integral de la Escuela Técnica, número 2, Bernardino Rivadavia, por un monto de 49.999.999 pesos. Firmam, por el Ministerio de Educación de la Provincia, lo hace la señora Ministro de Educación, Praxe de Citatí López. Por el Ministerio de Educación de la Nación, lo propio el señor Ministro, licenciado Jaime Persic. Y por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, hace lo propio el señor Gobernador de la Provincia, doctor Gustavo Adolfo Valdés. Para la Escuela Técnica, construcciones portuarias y vías navegables, ejecución de la segunda etapa de la ampliación y refacción integral, por un monto de 509.855.149 pesos. Firmam, por el Ministerio de Educación de la Provincia, la señora Ministro de Educación, Praxe de Citatí López. Por el Ministerio de Educación de Nación, el señor Ministro, licenciado Jaime Persic. Y por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, el señor Gobernador, doctor Gustavo Adolfo Valdés. A continuación, el señor Ministro de la Nación, hace entrega al señor Gobernador, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el certificado de constancia de transferencia de las obras firmadas. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras de la señora Ministro de Educación de la Provincia, licenciada Praxe de Citatí López. Buenos días, señor Gobernador de la Provincia, señor Ministro Nacional, señores diputados, ministros del Poder Ejecutivo, señores secretarios, secretaria del Ministerio de Educación, diputados provinciales y nacionales, gabinete del Ministerio de Educación de la Provincia, concejales. Nos acompañan también directores de las escuelas que hoy van a estar involucradas en este gran desafío que es Paracorriente. Incorporar una hora más didáctica, sin dudas, es un gran desafío que comenzamos hoy. 343 escuelas están hoy, 43.000 alumnos involucran en este día y sin duda es un paso cualitativo. Cuando el Gobernador me pidió que empezara a trabajar, me preguntó para qué. Y por supuesto que es para más matemática, más lengua y sin duda vamos a trabajar con esos materiales que vienen desde Nación, que son los libros para aprender, pero hay un material de la jurisdicción para acompañar ese proceso, sin duda muy importante. Así que comenzamos un gran trabajo, eso que realmente nos relevó la pandemia, que tenemos que trabajar fuertemente con nuestras escuelas públicas. Y en la segunda etapa, nuestras escuelas técnicas, sin dudas. Esa escuela portuaria, la escuela manso para refacción, como también la escuela Rivadavia. Hechos muy importantes, porque nos permiten a nosotros hacer uso del fondo rotatorio, que por ley nos corresponde también a las escuelas técnicas, entonces podemos también financiar ahí aquel financiamiento que viene para las escuelas, y que nos puede permitir mayor capacitación, mayor entorno formativo. Así que nos deja, sin duda, ese monto definido para esa etapa y más capacitaciones. Gracias, señor ministro. Y por permitir también, nos habilita también para poder contratar una persona en cada lugar de las escuelas técnicas, que va a ser para la inclusión digital, que venimos trabajando fuertemente con el gobierno de la provincia, desde la creación de la Subsecretaría de Educación. Muchas gracias. Palabras del señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Persic. Buen día, señor gobernador Gustavo, señora ministra Praxis, a los diputados, a los diputados nacionales, provinciales, vicegobernador, a los ministros del Poder Ejecutivo, a los directores y directoras de las escuelas. Estamos firmando dos, un montón de convenios, pero que centralmente son dos temas. Uno es ampliar la jornada escolar. La Argentina tiene una situación, que es el 86% de los chicos tiene 4 horas de clase por día y el otro 14% tiene 8 horas de clase por día. O sea, hay una desigualdad muy importante. Nosotros esperamos lo mismo de todos los chicos. Ahora lo que les damos, algunos es 40 horas semanales y otros tienen menos de 20. Y trabajamos muchísimo con el Consejo Federal, en una causa federal, en una causa de todas las provincias, en una causa que suceda a lo largo y a lo ancho de la Argentina, para aumentar las horas de clase, para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros chicos, nuestras chicas, tuvieran al menos 25 horas de clase semanales, que se redujera esa desigualdad, que se redujera esa posibilidad de distintas. Y estamos pasando escuelas a que tengan 40 horas, a que tengan 30, y estamos asegurando que las escuelas tengan al menos 25 horas de clase semanales. Estamos incorporando un 25% más de horas de clase. Destinada centralmente a la lengua y la matemática. Destinada centralmente a dos áreas que son dos áreas en sí mismas, pero que además son las que permiten construir conocimiento mucho más complejo después. La escuela te tiene que enseñar física, química, filosofía, historia, geografía, pero todo eso hace falta que vos manejes muy bien la lengua y manejes muy bien la matemática. Que sepas leer, que sepas escribir, que sepas comprender, que sepas explicar, que puedas escuchar y que puedas comprender todo eso que sucede en la lengua oral y la lengua escrita y que puedas hacer las operaciones que la escuela te tiene que asegurar para otras cosas más complejas. Nosotros veíamos que necesitábamos más, que necesitábamos más. Reducir la desigualdad y nivelar para arriba. Y la escuela pública en la Argentina tiene que liberar, tiene que nivelar para arriba. Por eso agradecemos el compromiso de la provincia, del gobernador, de la ministra, de sumarse en tres etapas a la ampliación del horario escolar. Al menos 25 horas semanales de clase, un 25% más de horas de clase, con una inversión muy fuerte. La verdad que hace falta la decisión política, pero hace falta invertir. Y estamos tomando esta decisión, los convenios que firmamos, el convenio en este caso que firmamos, todos somos conscientes en qué momento de la Argentina y del mundo lo estamos haciendo. No es que como estamos bien estamos tomando esta decisión. Como estamos mal y para poder estar bien hay que tomar esta decisión. Hoy hay que invertir en educación para poder salir de esta situación. Entonces, una inversión muy grande para que haya más horas de clase, para que haya más lengua, para que haya más matemática en las escuelas públicas de todo nuestro país. En la provincia de Corrientes en tres etapas. Hoy algunas, otras muy importantes en septiembre y trabajaremos para que el ciclo lectivo del año que viene ya la escuela argentina, la escuela primaria argentina tenga estas características. Lo segundo es, la otra vez que vinimos fuimos con Gustavo, con Praxe, a visitar la escuela de construcciones, de vías navegables. Estaba en una etapa muy importante. Tenemos la vocación, tenemos la intención de terminarla, de que para el ciclo lectivo del año que viene esa escuela técnica esté finalizada. Y firmamos convenio a partir de otras dos escuelas técnicas, la Bernardino Rivadavia, la Juana Manso. Nosotros creemos que en la formación para el trabajo, en la preparación de nuestros jóvenes para el mundo del trabajo, en la formación técnica, hay una de las plataformas que también nuestro país tiene que usar para salir de esta situación. Hay que volver a invertir en educación técnica. Estamos este año cumpliendo con el mandato de la ley de 2006, de la ley de educación técnico profesional, de invertir el 0,2% de los gastos corrientes del Estado Nacional en todas las escuelas de educación técnico profesional, en la secundaria, en los centros de formación profesional, en los institutos superiores técnicos, en los del Estado y en los conveniados. Creemos que ahí hay una de las claves que necesita la Argentina. Si nosotros creemos en una Argentina federal, en una Argentina más igualitaria, en una Argentina que se desarrolla a partir del trabajo y la producción, la educación técnica es una de las plataformas. Y eso se hace invirtiendo en eso. Y por eso estamos aquí firmando estos convenios, esperando que estas escuelas las podamos refaccionar. Estamos después en otras actividades de educación técnico profesional. Pero creemos que aquí hay uno de los caminos, de los acuerdos que tiene que tener Argentina para salir de esta situación. Así que de corazón agradecer a los directores, a las directoras, agradecer al gobierno provincial, Gustavo, agradecer a todos la posibilidad de trabajar en unidad para construir estos acuerdos que nos permitan mejorar la educación argentina que en definitiva es mejorar a la República Argentina. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenos días a todos. Señor ministro de Educación de la Nación, a los miembros de su gabinete que lo están acompañando. Señor vicegobernador de la provincia de Corrientes, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores tanto nacionales como provinciales, miembros del Ministerio de Educación de Educación Presente, señores representantes sindicales que están acompañándonos también, señoras y señores. Uno de los acuerdos más importantes que tiene que hacer la República Argentina para construir su futuro es el acuerdo en educación pública y gratuita. nosotros somos el Estado y la garantía de que un niño que no tenga recursos tenga la posibilidad y la oportunidad de hacer un jardín de infantes como corresponde, una primaria como corresponde, una escuela secundaria y recibir la mejor educación que nos sea posible y que luego de terminar la secundaria pueda acceder a una universidad pública y gratuita y poder tener una carrera de grado, sin lugar a dudas tiene que ser la garantía de una Argentina que nos brinde a todos el futuro que nos merecemos. Y ese tiene que ser el gran acuerdo de la política y tenemos que dialogar los distintos sectores políticos, los distintos partidos políticos respecto del tema y sin lugar a dudas hay una plena coincidencia y lo hicimos con el ministro y la verdad es que la visión es común, pueden haber algo de diferencias pero el núcleo central radica en justamente eso, en garantizar a los ciudadanos que puedan tener ese acceso. Hoy estamos firmando un convenio para mejorar la educación que la perdimos en tiempos difíciles, que tenemos que reconocer a todos nuestros docentes el gran esfuerzo que han hecho durante la pandemia, que tuvieron que aprender a dar clases a distancias, muchas veces sin conectividad, muchas veces sin computadoras y que ha tenido un golpe en nuestra educación pública y que hoy venimos a tratar de repararla, mejorarla, acompañarla y que nosotros podamos tener estos objetivos de tener un aprendizaje correcto en matemáticas fundamentalmente, en lengua fundamentalmente para tener la comprensión de los textos, que nosotros podamos tener mayor educación. Pero es un primer paso, me gustaría que tengamos todos los establecimientos con esta modalidad y que podamos tener como decíamos la inversión puesta en la educación que nos va a garantizar el futuro para todos. Cuando uno evalúa el contenido educativo y la forma que tenemos de enseñar, nos damos cuenta que sí, la pandemia también tuvo consecuencias en la educación, por eso estamos haciendo este esfuerzo. También tuvimos una conversación de lo que tiene que ser la educación superior en la provincia de Corrientes, que muchas veces está instalada en las grandes ciudades solamente de la costa del río Paraná y que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para que la gente de Corrientes que viva sobre la costa del río Uruguay también tenga las mismas oportunidades que los que viven en las grandes ciudades y de eso se trata también el federalismo, el federalismo que todos somos responsables, el federalismo que es responsable de la Nación pero fundamentalmente del federalismo que es importante que la provincia colabore con el rol que le toca en este caso a la Nación que es la formación superior. Así que tenemos que avanzar en conjunto, tenemos que hablar con nuestra universidad y nos comprometimos a trabajar para brindar esa oportunidad y esa posibilidad a la gente de la costa del río Uruguay. Pero en definitiva Ministro le quiero decir de que también compartimos la visión de que tenemos que fortalecer la educación orientada hacia las profesiones, la educación secundaria de las escuelas técnicas que son fundamentales tenemos que tratar de lograr que en cada una de nuestras ciudades tengan la oportunidad los chicos de tener una educación técnica o sea que tenemos que expandirla, tenemos que hacer un gran esfuerzo todos para tener esa oportunidad y esa posibilidad en el interior de la provincia de Corrientes así que vale la pena el esfuerzo más allá de la Rivadavia, la Manso y la escuela portuaria que estamos trabajando enormemente para que sean y que sigan mejorando y levantando la calidad hay construcción de nuevos establecimientos educativos también de escuela técnica en la provincia de Corrientes pero se está haciendo un trabajo realmente importante en estos últimos tiempos en materia de educación pública y gratuita y es en este gobierno donde hay mayor inversión en materia de infraestructura escolar que en el gobierno anterior y eso también es destacable y se lo está diciendo una persona que no pertenece a su signo político pero que sí reconoce el esfuerzo de un gobierno nacional que sí tiene inversión en algo que nosotros compartimos que es la educación pública y gratuita nosotros por ahí tenemos una visión más humanista de lo que es la política donde decimos que el accionario de la política tiene que estar direccionada a que el ser humano pueda ejercer todas sus libertades y una de las libertades que sin lugar a dudas tiene que tener el ser humano es a estudiar y a ser mejor en la vida y para eso la educación pública y gratuita tiene que estar en el primer orden de los temas en común que tienen que hacer los próximos gobiernos es decir tenemos que convertir a esta visión en común por 20 30 o 50 años con una planificación por parte del Estado hacia donde queremos llegar y todos esforzarnos para arribar a ese punto querido ministro le agradezco nuevamente la oportunidad de brindarnos su tiempo en la provincia de Corrientes porque nosotros creemos que solamente el trabajo en conjunto del gobierno nacional del gobierno provincial de los intendentes que hacen un enorme esfuerzo también por la educación pública porque todos los días le ponen su granito de arena solamente así vamos a poder sostener un sistema en el que creemos que es el Estado como actor principal para la formación de sus ciudadanos en libertad y con visión de futuro así que muchas gracias por estar presente en la provincia de Corrientes de esta manera damos por finalizado este acto de firma de convenio de cooperación del gobierno de la provincia de Corrientes a través del Ministerio de Educación de la provincia termina el acto del gobernador del Ministro de Educación de la Nación y este esta apuesta fuerte a la escuela pública ¿no? Sí subrayando la importancia en educación superior la verdad que muy interesante el discurso del gobernador hablando de coincidir los puntos con el gobierno nacional respecto de bueno la educación y admitiendo que hay mayor inversión en este gobierno que en el anterior en el anterior sí señor bueno ahí estamos habla el Ministro está Manolo de toda la inversión que significa aumentar las horas de clase pero aquí con la provincia de Corrientes que ha hecho un gran esfuerzo ese porcentaje aumenta de forma notoria pasando el 90% en un convenio de largo plazo para asegurar que todos los chicos en la Argentina Federal tengan acceso a esta posibilidad más del 90% no sé con precisión porque hay además un componente que tiene que ver con la inversión para que la escuela funcione pero supera el 90% ¿Cuál es el comprometido de Corrientes llegar a fin de año? Corrientes de Comprometida que al inicio del ciclo electivo del año que viene va a tener el 100% y ahora son 550 escuelas entre hoy y el 1 de septiembre de 840 ¿Inversión en infraestructura de varias escuelas y también lo que ha costado la tecnología? Hablamos de inversión en infraestructura estamos con la provincia haciendo una gran cantidad de jardines reflexionando escuelas está el proyecto de las 10 escuelas técnicas en la provincia de Corrientes son varias y hoy firmamos convenios concretos para la inversión en la escuela Bernadino Rivadavia la escuela Juan Amanso y para finalizar una escuela enorme la escuela de construcciones la escuela Portoya que es una escuela de una inversión multimillonaria ¿Con este agregado de horas se pueden mejorar los índices? ¿Tanto más temática? Las horas están destinadas a lengua y matemática que es donde nosotros creemos que tenemos que mejorar además de la hora nosotros este año todos los chicos de la escuela pública de Corrientes tuvieron su libro de lengua y matemática estamos comprando para el año que viene que vuelvan a tener su libro de lengua y matemática estamos invirtiendo para que además de libros de lengua y matemática tengan libros de lectura estamos invirtiendo de manera muy importante capacitación docente desde el gobierno nacional desde el gobierno provincial y con la universidad nacional con la UNE y además de todo eso hay que mejorar las condiciones sociales de los chicos la política económica es parte de la política educativa pero nosotros creemos que además de hacer eso hay que hacerlo durante muchos años seguidos muchos años seguidos los chicos con más horas de clase con libros con mejor capacitación docente ese es el camino que tenemos que seguir y esta es la idea nosotros creemos que la educación superior también se tiene que federalizar y tiene que ocupar todo el territorio que tiene Argentina y que tiene la provincia y esa es la idea ¿cómo está relacionado con la pandemia? porque nosotros tenemos dos cosas tenemos por un lado la pandemia pero más que la pandemia lo que tenemos que pensar es en la escuela del siglo XXI y ya teníamos problemas antes de la pandemia nosotros vimos que teníamos dificultades con lengua y matemática y con la idea de que la escuela primaria por ley debe ser de jornada completa defendida hicimos un gran esfuerzo económico del gobierno nacional los gobiernos provinciales y estamos caminando este proyecto en unidad no, ahí le contesto no, no tenemos ni un proyecto que está empezando el segundo semestre nosotros tenemos los chicos que se nos habían desvinculado en la pandemia más de nueve cada diez han vuelto a la escuela y publicaremos en los próximos días el relevamiento lo que llaman en educación el relevamiento donde cada escuela carga los datos y comunicaremos los datos que cada escuela cargó pero el informe que tenemos del mes de junio es que más de nueve de cada diez de los chicos que se desvincularon ya volvieron a la escuela me quedaba me quedaba una pregunta más con la firma de este convenio ¿por qué corrientes? bueno firmamos ya firmamos en corriente pero firmamos en Chaco de hecho a la tarde vamos a Chaco firmamos en Tucumán firmamos en Salta firmamos en Catamarca en Santa Cruz en Tierra del Fuego el viernes firmamos en Formosa ya firmamos con Entre Ríos firmamos en Santa Fe la idea es que las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires puedan avanzar en la firma de este convenio bueno vamos a tratar de reubicarnos si a ver que sigue diciendo el ministro de la escuela secundaria parecida al sistema universitario muchas gracias ahí ya está ahí nomás ahí están las palabras pero bueno una de las preguntas que le pudimos hacer y por qué ha elegido la provincia de Corrientes para la firma de este convenio en la vuelta de la clase aquí a ver si ahí caben del gobernador vamos a escuchar las palabras del gobernador María a ver que dice gobernador un convenio importante aquí nuevamente con la ciencia bueno tenemos más o menos un tercio de las escuelas que van a comenzar a sumar una hora de clases bueno vamos a tratar gradualmente de avanzar en todas las escuelas y bueno comenzar el año que viene con un ciclo de recuperación de lo que tenía que ver con lo que perdimos digamos durante la pandemia pero es fundamental que nosotros fortalezcamos lo que tiene que ver con lengua lo que tiene que ver con matemáticas para que nosotros tengamos una lecto comprensión más adecuada y que nosotros fortalezcamos lo que se perdió en pandemia presupuestariamente Nación viene a acompañar este a reforzar digamos lo que nosotros tenemos para esta hora así que bueno agradecer a todos a todos los docentes y al gobierno nacional respecto de la implementación de esta hora de cátedra ¿cuál es el proceso preciso de la provincia? no vamos a ir avanzando un tercio más o menos en esta etapa y después vamos a seguir avanzando con lo resto ¿la inversión en esta estructura que está reteniendo la nación? bueno el gobierno nacional está realizando y está invirtiendo en la estructura escolar nosotros también el gobierno provincial y ambas inversiones son importantes en este caso son 368 millones de pesos que están direccionadas justamente a la recuperación de la Rivadavia de la Manso de la escuela portuaria esto estamos invirtiendo y generando nuevas estructuras edilicias así que pero con una visión común de hacia dónde tenemos que avanzar en materia educativa y eso es importante coincidir hacia dónde tenemos que ir y fortalecer la educación pública y gratuita ¿no es que estaba había anunciado la construcción? bueno eso es lo que decía y del gobierno provincial ambos estamos estamos invirtiendo hoy lo que nosotros notamos es que hay más inversión en escuelas que en la etapa anterior nosotros venimos invirtiendo mucho más que antes también y bueno esas inversiones hacen que nosotros podamos potenciar todos nuestros establecimientos educativos pero fundamentalmente hoy lo que tenemos es una inversión importante en lo que es contenido educativo que necesitamos que necesitábamos para recuperar el tiempo perdido el tiempo que tuvimos dificultades sabemos todos en materia de pandemia pero por eso es importante este convenio que también lo puede hacer la provincia de corrupción va a incidir en estos objetivos es fundamental con nación creo que tiene un loco muy crítico contra el gobierno nacional pero además de lo que se hace en materia educativa rescata alguna otra área estamos hablando en este momento de educación rescato lo de inversión en infraestructura educativa que es lo que estamos haciendo lo que digo muchas veces uno puede ser crítico otras cosas tiene que valorar lo que se está haciendo bien estamos invirtiendo en infraestructura educativa de manera de manera adecuada y manera importante y por eso aproveché no para rescatar y también puntualizar algo que es muy bueno ¿y qué es lo que está pasando? ¿y qué es lo que está pasando? ¿y qué es lo que está pasando? de los alumnos de la primaria con la escena de horario vamos a seguir avanzando a todos vamos a tratar de llegar a todos de manera que todos tengan esta oportunidad de recuperar lo que es lengua y matemática ojalá que podamos hacerlo lo antes posible la vez pasada le dijo el ministro había anunciado la construcción de nuevas escuelas aquí en Capital y en el interior vamos a estar trabajando en la implementación de cinco nuevos establecimientos algunos va a pagar Nación otros va a pagar la provincia pero bueno fortalecer esto es fundamental porque tenemos que avanzar en infraestructura educativa sin duda ¿cuál es la educación superior también a costa del río Uruguay? bueno educación superior lo que decimos nosotros es que tenemos que dar la oportunidad a la costa del río Uruguay a tener educación también universitaria fundamentalmente en ciencia que es lo que necesitamos fortalecer en nuestra provincia con una visión de que tenemos que descentralizar y federalizar también la posibilidad de educarnos y en esto vimos un esfuerzo importante de varios intendentes que todos los días hacen un enorme esfuerzo apoyando a la escuela primaria secundaria pero también fortaleciendo la universidad en su localidad nosotros como provincia como Estado Nacional tenemos que sin duda trabajar con la universidad pública y gratuita en este caso con la universidad nacional del nordeste para fortalecer toda su oferta académica que tiene que ser en igualdad en todo el territorio de la provincia y tener que abarcar la mayor parte del territorio provincial nosotros tenemos que trabajar en conjunto ya habíamos conversado en su momento con el nuevo rector ahora estamos conversando también con el ministro de educación de la nación y bueno vamos a trabajar para fortalecer la oferta educativa también en la costa del Uruguay vamos a ver cuál es la modalidad la metodología pero me parece que hoy estamos alineados provincia está alineada la nación está alineada la universidad y bueno buscar los mecanismos para que esto ocurra es muy bueno sí, claro representa un esfuerzo como lo venimos haciendo y bueno hay que trabajar juntos gracias bueno ahí las palabras del gobernador ya como podrán observar aquí en este salón amarillo de casa de gobierno ya no queda absolutamente nadie no queda nadie perfecto y noto que la gente no usa barbijos viste los funcionarios están en un ambiente totalmente cerrado sentados uno al lado de otro y sin barbijos que es donde se tendría que utilizar que tendrían que utilizar por lo menos así dice el gobierno así acaba de decir que recomiendan los especialistas los que saben Manolo te consulto es un dato está con COVID un chisme el ministro de de salud de salud está con COVID sí sí Manolo no, no es algo que no no es digamos es irrelevante pero me impresionó el tamaño del ministro de educación yo no mira qué altura es alto es alto es alto y grande desde donde casi una imagen cenital tenías de de ministros bien arriba había que enfocarlo y estaba muy por encima de los noteros sí ¿oíste? el gordo peloso que también tiene un es prominente el gordo peloso quedaba como como la uña del dedo gordo del ministro sí lo miraba desde abajo sí lo miraba desde abajo al gordo ay qué bárbaro qué grandote fácil fácil si no estaba en los dos metros debe estar un metro noventa y pico mirá Horacio sí sí fácil sí lo cuente qué origen es la pedida del ministro tiene ojos claros gringos ¿no? sí sí gringos ojos claros yugoslavo alemán una cosa así yugoslavo tervio por ahí de andar parecido claro la verdad que es grandote es grandote es grandote bueno muy bien me encanta esto en la escuela pública en la escuela gratuita de que se invierta a mí estas cosas me parecen tan buenas porque solo con educación este pueblo este como diría Esper no va a necesitar hacer control de la talidad la gente cuanto más educada está más se va a cuidar más va a tener acceso a información y una cantidad de cosas que hoy no las tiene te agradezco mucho Manolo excelente labor muchas gracias querido muchas gracias a vos María un beso para vos y un abrazo para oración gracias mi vida hasta luego señores ahí estuvo Manolito cubrimos esto hacemos una pausa la última y vamos a tratar de seguir en los últimos minutos hablando un poquito más ¿sí? pausita en vivo por la radio y la tele la mejor información correntina corrientes en el aire la record